Hola chicos, pues hoy me van a acompañar a hacerme el corte Bueno, lo primero que hacemos es obviamente lavar el pelo Ahí usamos un shampoo de menta que estaba buenísimo Ahora vamos a cortar el pelo rasurando hasta la mitad Con la navaja del uno Esto es bastante corto, en realidad el corte va más largo Pero como yo quería que me durara un rato y el pelo me crece muy rápido Usé la del uno Si quieren que les quede exactamente el corte Tendrían que usar la del dos Depende que tan rápido les crezca el pelo y cuanto quieren que les dure Ahora estamos usando la del cero para perfilar y afinar los detalles Y que el corte quede mucho más preciso Vamos a empezar a cortar de grafilado con las tijeras La parte de atrás tiene que ser más corta Hasta llegar al fleco que es la parte más larga Me encanta rasurar con crema y rastrillo para que todavía quede mucho más marcado Y quitar bien el crecimiento Si usamos navaja va a durar mucho más que si usamos solamente maquinita y queda mucho más sharp Y listo, así es como queda el corte Si quieren un tutorial sobre el peinado que hay que hacer mucho más volumen Déjenlo en los comentarios y hacemos también el peinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!